Hola, soy Alejandro Eder, caleño de 43 años. Soy el esposo de Taliana y el papá de Alicia, y le he dedicado los últimos 20 años de mi vida al servicio social en el oriente de Cali, pero también a la construcción de paz, sacando a personas de los grupos armados ilegales y negociando con el grupo ilegal de las FARC en La Habana durante 5 años. Mi gran apuesta para el futuro de Cali es recuperar la seguridad con autoridad, generando oportunidades para los jóvenes, trayendo nuevos empleos para la ciudad y sobre todo recuperando el liderazgo de Cali. Yo estoy convencido que con un liderazgo joven, capaz y honesto, Cali volverá a ser una ciudad grande. Con Alejandro van a encontrar un candidato y un alcalde honesto, con experiencia, que he manejado cerca de un billón de pesos de recursos públicos sin ninguna investigación ni ningún cuestionamiento ético. Gracias. 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 Gracias.